Javier, ¿por qué le está de visita por Argentina? Primero, ¿qué sensaciones, qué le deja esta visita por el país? Es mi primer viaje a Argentina y estoy absolutamente encantado del mismo encuentro. Fundamentalmente, una calidez humana, un sentido de la amistad profundo que me complace extraordinariamente. Bien, y habíamos tenido un poco de contacto con sectores políticos, ha estado en programas con políticos del país. ¿Qué visión tiene de la política argentina, de las distintas vertientes que se ven aquí, izquierda, derecha? No tengo la impresión de un caos, de un auténtico confusionismo, en que sobre la confusión general existente en todas las partes, entre la derecha y la izquierda, en que estos dos conceptos se han convertido en meras etiquetas intercambiables, pero que, sin embargo, confunden profundamente a la gente. Encima de esto, toda la cuestión del peronismo, junto con los mil sectores y disidencias del peronismo y lo que me parece ser una auténtica tradición a los ideales originales del peronismo, todo esto no hace sino agravar aún más lo que constituye un auténtico caos en cuanto a la clarificación de las alternativas existentes. Se habla en Argentina y en otras sociedades del mundo, últimamente, sobre todo cuando llega un proceso electoral como el que se da este año aquí, de cierta polarización, usted hacía un poco mención izquierda y derecha, pero se habla más que izquierda y derecha, como que por ahí conceptos un poco vencidos se menciona, pero sí se habla de polarización puntualmente de las sociedades. ¿Cómo lo piensa usted ese fenómeno, quizá más global? Por supuesto que las sociedades están totalmente polarizadas. La alternativa derecha-izquierda está vencida, como usted apuntaba. Está vencida fundamentalmente porque, por decirlo de alguna manera, la izquierda ha abandonado el proletariado y la justicia social y la derecha ha abandonado la defensa de la nación. Pero esto no significa que el conflicto social, el conflicto social en el sentido profundo del término, en el sentido del conflicto político, haya desaparecido, ni muchísimo menos, sino todo lo contrario. Hay otra alternativa que es la auténtica línea divisoria que extiende a las sociedades, en Europa lo estamos viendo con toda claridad en los retos electorales que se están produciendo en los últimos tiempos, y esta línea divisoria es la que pasa por intentar deshacer totalmente la identidad por parte de algunos y por parte de otros afirmar la identidad. Es un conflicto entre identitarios y no identitarios, o si quieren términos más clásicos, entre patriotas y apátridas. Eso le quería preguntar en base a lo que usted me está diciendo, si por ahí esto también se deriva, este conflicto por ahí, o este problema que es más colectivo de las sociedades, también de un problema que por ahí parte del ser humano, más filosófico si se quiere o profundo, y usted mencionaba recién la identidad, no sé si también pasa por una caída de cierto espiritualismo. Totalmente, es lo que yo... Sociedades están menos espiritualizadas. Yo denomino la desespiritualización, o por otro término, la desacralización del mundo. Yo, por ejemplo, me inicié en la palestra un texto titulado Manifiesto contra la muerte del Espíritu y de la Tierra, el cual dio por lugar por lo demás a la creación de un público digital, que sigue existiendo desde hace 15 años, que se llama elmanifiesto.com, que está centrado en España, pero que es accesible por lo demás, por todo el mundo, y en particular, obviamente, por Iberoamérica. Para volver a su pregunta, efectivamente, todo lo que está por debajo de esto va más allá de los retos inmediatamente políticos. Son cuestiones de fondo que tienen que ver con el hecho del sentido mismo de la vida y de la muerte, con la cuestión de nuestra identidad, pero no solamente identidad colectiva, también identidad sexual, está siendo esta atacada por parte de los atomistas, por parte de los individualistas, que consideran que todo es única y exclusivamente fruto de la decisión individual, y que, por lo tanto, el hecho de ser hombre o mujer, en últimas, no es la naturaleza, otro gran pilar socavado, la presencia de lo sagrado, la que determina el ser sexual de los hombres y de las mujeres, sino que eso, en últimas, es un asunto de cada cual. Bien, y por último, le pregunto por las respuestas que se generan en las sociedades, sobre todo usted, que por ahí tiene una visión más cercana desde Europa, por ejemplo, un fenómeno como el de los chalecos amarillos en Francia, digamos, la salida hacia arriba de las sociedades, como respuesta, por ahí, a cierto descrimiento en la política o en los estados, o lo que fuere. Efectivamente, hay toda una reacción que desde hace, sobre todo, digamos, cuatro o cinco años ha empezado en los países europeos, reacción que se va plasmando en diversos triunfos electorales por parte de fuerzas políticas identitarias. El caso más manifiesto para mí en este momento es el de Italia, con el gobierno entre la Lega de Salvini y el movimiento Cinque Stelle, un partido de, digamos, para utilizar los viejos términos de derechas y otro de izquierdas, que marca el camino. Hay perspectivas importantes en Francia, también desarrollo de un nuevo partido interidentitario en Alemania. En España estamos viviendo el renacimiento de la nación desde hace unos meses a través del surgimiento del partido Vox, que puede obtener un éxito muy importante en las elecciones del próximo domingo. Luego está toda la política y toda la acción social que se ha hecho en los antiguos países comunistas de Europa Central y Oriental, los países del denominado Pacto de Vicegrado, constituido fundamentalmente Eslovaquia, Hungría y Polonia, que representa la Rusia de Putin. El número de nämlich de la Argentina D Dios Ε Gracias por ver el video.